Vamos a hablar de la selección, se van sumando hombres importantes en busca también de sumar puntos. Lo dijo esta semana y esto es importante, ¿no? Fernando Costa, el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol. Acá miren y valen los resultados. Ojo con eso. O sea que Bolivia deberá ganarle a Venezuela en la fecha número 7 de este eliminatorio. De a poco la selección boliviana se va completando al trabajo. Este viernes se sumó el delantero Marcelo Martín. Junto a él se incorporaron los jugadores de Always Ready y de Stronger. Tras participar con sus respectivos equipos en la Copa Libertadores, donde quedaron eliminados. Asimismo se espera que en las próximas horas se sume el mediocampista Dani Benjarano. El grupo es un lindo grupo, ¿no? Unido. Si bien ya vienen trabajando hace mucho tiempo, vienen de un proceso, ¿no? En el cual se nota, ¿no? Se nota la calidad de cada uno de los compañeros. Y para eso trabajamos, ¿no? El que viene trabajando desde el primer día y aprovecha su primera convocatoria a la selección mayor es el defensor de Aurora Luis René Barbosa, quien busca primero ganarse el puesto y convencer a César Farías de que puede ser un aporte para la verde. Este es una experiencia única, ¿no? Contento y feliz, más que todo, agradecido con Dios por esta oportunidad. Y al cuerpo técnico, ¿no? Por la oportunidad que me va de estar acá. Bolivia jugará el 3 de junio ante la selección de Venezuela en el estadio Hernando Siles. Cinco días después rivalizará con Chile en Santiago. Los encuentros corresponden a la jornada 7 y 8 de las clasificatorias al Mundial de Qatar 2022.